Hoy hicimos una reunión con la Cámara de Comercio, una reunión que en principio había quedado trunca de la semana pasada, o trunca no, en realidad nos quedamos esperando a ver qué sucedía a nivel nacional y provincial, fundamentalmente para ver, no sabíamos cuando nos reuníamos si se iba a extender o no el confinamiento estricto, con lo cual hicimos una especie de cuarto intermedio para volver a reunirnos hoy y efectivamente hoy retomamos la reunión que habíamos empezado la semana pasada. Uno de los temas que se tomaron la semana pasada era la extensión de la compensación económica, pero otro de los temas también era, como alternativa, incluir a determinados grupos dentro del regreso a las actividades. Este pedido iba un poco en línea con lo que nosotros gestionamos en la provincia, solicitándole algún tipo de flexibilización. Esta flexibilización tiene que ver un poco con la diferencia que nosotros sostenemos que debe necesariamente marcarse y haber y advertirse entre lo que es Capital, Gran Buenos Aires y el interior. Como antecedente de la decisión que tomamos hoy, evaluamos lo que es que no hay grandes conglomeraciones como en Gran Buenos Aires o Capital, no tenemos transporte público, las distancias entre la casa, el hogar de cada uno y su actividad, su trabajo, son mucho más cortas y en base a estas consideraciones y por supuesto la necesidad que tenía el sector, creímos oportuno avanzar al respecto. La realidad es que la decisión la tomamos porque creemos y estamos convencidos que estas actividades son posibles. Por supuesto que la gestión sigue el día jueves, hoy nos avisaron que el día jueves Miguel va a ser recibido por el gobernador y por Teresa García, una reunión en la que por supuesto se tocarán estos temas y es que se solicitó a tal efecto. De todas maneras advertimos que estos sectores de la población no podían esperar más y realmente teniendo en cuenta los antecedentes que te comenté recién, decidimos dar un paso adelante y permitir esta actividad con un aforo mínimo y con el cuidado por supuesto de los protocolos existentes. Todo lo que es actividades en espacios cerrados, siempre y cuando sean actividades de tipo individual, no de contacto, lo estaríamos permitiendo, hasta 10 personas con un aforo del 30%. Por supuesto que lo que sigue sin estar permitido son las actividades de contacto o los deportes de contacto, ya sea en el interior o en el exterior. El viernes pasado el jefe de gabinete habló sobre la modalidad de trabajo durante la restricción estricta, restricción que concluyó el día domingo. A partir de hoy nosotros le hemos permitido a los comercios el ingreso de una persona o más dependiendo de la superficie de cada comercio y a eso le sumamos la posibilidad de que el trabajo de cada actividad se extienda hasta las 8 de la noche. Esta extensión del horario la tomamos pensando fundamentalmente en que consideramos que esa diferenciación que hacía Nación entre las 7 de la tarde para el cierre de las actividades y las 8 de la noche para llegar a su casa, es una medida que no se condice con lo que es el interior de la provincia. Nosotros no necesitamos una hora para volver a casa y pensamos que esa hora se la podemos dar a los comerciantes para que puedan, no solamente que puedan tener una hora más de atención sino además para descomprimir esos lugares en los que por ahí la gente se junta porque trata de llegar antes de las 7 porque le cierra. Así que hasta las 8 vamos a ir con las actividades.